Consejos para una buena vida de oración, hermano. Apúntate estas cosas porque igual a ti también te van bien. Número uno, planifica las oraciones. Planifica las oraciones. Hermanos, si tú te das cuenta que en tu vida diaria es tan corrida que cuando acaba el día no has orado, planifica las oraciones. Mira, vivimos en un tiempo tan estresante, con tantas actividades y con tantas cosas que hacer y sitios a los que ir, y cosas que comprar y tareas que realizar, que si no cogemos un plano de nuestro día, una agenda, un calendario, y decimos, mira, de seis y media a siete, mi oración, no lo haréis. Así que una manera de enseñar a las personas a tener buena vida de oración es, tener un horario para orar y que ese no lo quite nada, absolutamente nada. Que nada interfiera. Si tú crees que las tardes se te suelen complicar, que sea en la mañana. Hermano, yo siempre lo diré. Yo recomiendo que ese tiempo de oración sea lo primero del día. Porque lo del resto no sabemos que puede pasar por el camino. Uno se pone enfermo, uno hay una pelea en casa y esas peleas a veces desaniman y uno ya no quiere orar porque está triste. Pasan mil cosas, pero si es lo primero sabemos que puede caerse el día abajo, pero hemos orado. Hemos orado. Hermano, a mí me gusta decirle esto a la gente cuando hablo con ellos a veces por internet y con conocidos. Al Señor no le importa que nuestra boca huela mal. Podemos orar incluso antes de cepillarnos los dientes porque ese olor no sube. Es más, podemos orar con la boca sin cepillar que si oramos bien sube fragante aroma. Es lo que dice la Biblia. Hermano, pero se para un tiempo para la oración. Yo no te digo cuál porque tú conoces tu agenda. Pero tú mismo sabrás que sin planificación no se hace nada en esta vida. Y no solo, y esto aplícalo para otras cosas, porque esto sirve para otras cosas en la vida, hermano. Para otras cosas en la vida. Tú sabes que si no planificas un tiempo para ver una prédica, para leer la Biblia, al cabo del día no has hecho nada. Y a mí al menos, no sé a ti, pero a mí, no hay nada que me parezca más triste cuando he hecho una semana, ha pasado y siento que no he hecho nada. Que he perdido el tiempo. Y eso me revienta. Y cuando eso me pasó muchas semanas, decidí empezar a poner horarios. Número dos. Ora con otros cristianos. Ora con otros cristianos. Busca personas que quieran mejorar su vida de oración. Y ora con ellas. Hermano, no somos los únicos que quieren mejorar nuestra vida de oración. Y algo que impulsa mucho a mejorar una vida de oración también, no es una opción o la otra, son todas. Pero otra cosa que sirve mucho para mejorar nuestra vida de oración, es preguntar si hay alguien que quiera mejorar su vida de oración y qué dar para hacerlo. Porque a veces, uno por el otro, nos damos fuerzas. A veces hay hermanos que dicen, hermano, mira, yo quiero mejorar mi vida de oración, no sé si tú quieras. Si, oye, ¿quieres quedar los miércoles? O, miren la iglesia los martes, jueves, abre más temprano. Oye, ¿quieres quedar el martes media hora antes del culto para que oremos en la iglesia? O, ¿quieres orar y quedar el jueves media hora antes del culto para que oremos en la iglesia? Hermanos, si quedaran para orar lo que quedan para tomarse un café, esta iglesia estaría ardiendo. Está bien tomarse un café, pero hermanos, si en vez de estar una hora en la cafetería, estamos media hora con un café y media hora orando. No hay que irse a los extremos, da tiempo para todo. El problema es cuando todo lo demás sustituye a las prácticas espirituales. Número tres, dale seguimiento a sus oraciones. No te limites a que la persona que estás discipulando sepa que tiene que orar. Pregúntale por sus oraciones. Mándale un WhatsApp y dile, oye, ¿cómo está tu vida de oración? Ora por esto, por mí mañana. Y mañana le preguntas, ¿oraste por esto? Insístele un poco, hermano. Discipular es un trabajo de insistencia. Discipular es para gente que tiene manía de ser pesaete. Porque es de pico y pala, hermano. Es de pico y pala. Discipular no es decir, oye, quedamos el lunes, una horita, leemos la Biblia, oramos y nos vemos el próximo lunes. No, hermano. Discipular es estar encima de la persona. Por eso no se pueden disipular a 40 a la vez. Es muy difícil. Se disipulan uno o dos porque da trabajo. Pero, hermano, dale seguimiento a sus oraciones. Y número cuatro. Enséñale a utilizar recursos para orar hasta que aprenda a orar solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ore la Biblia. Que repita oraciones de otras personas. Hasta que aprenda a orar solo. Aunque le resulte mecánico, aunque le resulte frío, tú insístele que lo siga haciendo hasta que un día todo se vuelva natural. Miren, yo para las personas que les cuesta orar o cambiar su vida de oración o mejorar su vida de oración, a mí hay un libro que me parece excelente. Miren, el valle de la visión, si lo quieren conseguir, a mí me parece muy bonito, el valle de la visión. El autor es Arthur Bennett. Y lo que es ese libro son oraciones. Oraciones de personas. Oraciones de personas. Y hay veces en mi vida que te lo digo en serio, las leo y me alimento. Hay cada oración, hermano, que tú las lees y dices, wow, ese día el cielo tuvo que quedarse en silencio. Oraciones de verdad de hombres y mujeres apasionados por Dios. Gracias. 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 Gracias.